Bueno, iba a empezar la presentación ubicándonos, todos sabemos dónde estamos, situación periférica y alejados del núcleo central europeo, las grandes potencias económicas, los grandes puertos centrales de Amberes, de Rotterdam, Alemania, Austria y demás. Pero claro, son nuestros socios comerciales, es decir, cualquier planteamiento estratégico tiene en cuenta eso, el 80% de nuestro comercio exterior, Portugal entiendo que será análogo, tiene como socios comerciales los alemanes, los franceses, nuestros compañeros de viaje europeo hasta la fecha. Pero claro, también sería interesante ver cómo nos ubicamos en el mundo, es decir, efectivamente no podemos dejar de mirar a Europa, que es nuestro socio comercial, nuestro cliente, nuestro proveedor. Pero bueno, tenemos una posición geoestratégica privilegiada, es decir, y esto lo sabemos, porque hemos tenido una historia compartida, tanto España en América como Portugal en América, en África y en Asia. Entonces, bueno, simplemente una reflexión, de que hay que mirar a Europa obligatoriamente, pero yo creo que la necesidad impone el hecho de que tengamos que tener la iniciativa, la habilidad de tener clara esta lectura y de enfocarnos a eso que se llama la globalización. Yo creo que ya ha salido antes, no me voy a enrollar mucho más con esto. La presentación, bueno, inmediatamente empecé a desarrollarla. ¿Qué es el puerto seco de Madrid? Es un fruto de cooperación entre puertos marítimos, pinceladas sobre lo que es la infraestructura intermodal, las características, la habilidad de una aduanera como un elemento de valor añadido importante. Comentaba antes el representante de CPCargo, Antonio Martins, que las terminales tienen que focalizarse como terminales de valor añadido. Entonces, se presta ese servicio, más que el propio de carga y descarga intermodal. Y efectivamente, el puerto seco esto lo tiene claro. Lo tiene claro porque es su vocación estratégica y lo tiene claro porque la cuenta de resultados lo demanda. Y luego, bueno, ¿cuáles son las perspectivas de desarrollo futuro? Respecto a lo que son antecedentes, bueno, pues ahí tiene la presentación. Pero, por concretar, año 1996 se detecta la necesidad de dotar a Madrid de una terminal intermodal especializada en la operativa de carga marítima contenerizada. Se pone en marcha, bueno, esa iniciativa pública, se localiza el suelo, participa la Comunidad de Madrid, participa el Ayuntamiento de Coslada. De forma importante, porque cede el suelo durante 50 años, una superficie de aproximadamente 140.000 metros cuadrados, pagando un canon al año de 15.000 euros al año. Es decir, Puerto Seco de Madrid tiene una superficie de 140.000 metros cuadrados y paga al año, al Ayuntamiento, 15.000 euros. Esto explica el por qué Puerto Seco de Madrid está ubicado donde está ubicado, que es en un municipio pequeñito, en Coslada, pero que es coincidente con el término municipal de Madrid. Es decir, estamos en una de las zonas logísticas más valoradas de Madrid y de su área metropolitana por la modesta cifra de 15.000 euros al año. Es decir, la autoridad municipal tuvo mucho que ver en que Puerto Seco de Madrid se ubicara donde está ubicado. Y si tenemos en cuenta que ese hecho determinó, ahora lo veremos, la proyección y el éxito de la instalación, pues bueno, es algo que suma, ¿verdad? ¿Qué hacemos en Puerto Seco de Madrid, ubicado en ese municipio de Coslada, limítrofe a Madrid? Pues hacemos que cuando llegan esos buques o megabuques o superbuques, como queramos denominar, al puerto de Valencia, al puerto de Barcelona, al puerto de Lisboa o al puerto de Setúbal, pues se encaminan vía tren hacia uno de los principales mercados de consumo de Sud-Europa, como saben, que es el área metropolitana de Madrid, ¿no? Y se canaliza por vía ferroviaria, a través de empresas ferroviarias privadas o públicas. Obviamente, nosotros tenemos la demanda que tienen los usuarios portuarios, que es de tener una instalación intermodal a la altura de las instalaciones portuarias. Es decir, oiga, si yo tengo capacidad para tratar X trenes en mis instalaciones portuarias, por los espacios, por la maquinaria, por las conexiones marítimas que tengo, pues necesariamente en Madrid, tendré que tener una instalación también acorde con esas instalaciones, porque si no, simplemente no tengo capacidad física para poder atender esos tráficos, ¿no? Estas imágenes son bonitas, además. Esta es una imagen de la terminal de Noatún, en el puerto de Valencia, y esta es una foto de Logitren, que es uno de los operadores público-privados que están trabajando con nosotros, ¿no? Y esta es una foto de la instalación. ¿Por qué es un puerto seco de Madrid? Es fruto de cooperación entre puertos, porque esta, que es una sociedad pública, está participada por cuatro autoridades portuarias, Bilbao, Barcelona, Valencia y Algeciras. Aproximadamente el 80% de la mercancía cotidianizada del país y aproximadamente, por ejemplo, si me equivoco, aproximadamente 8 millones de DEUS manipulados el año pasado. Son accionistas, participan dando el respaldo institucional, pero ponen dinero, invierten. Son accionistas de la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitan esta instalación de imágenes. Esta es una imagen aérea de la instalación, una nave que la tenemos asignada a los servicios de inspección aduanera y para aduanera, una esplanada de depósito y luego, bueno, pues la terminal. Aquí creo que todo lo que vemos es el haz de carga y descarga, esta es la esplanada de depósito y una nave. El objetivo ya tenemos que es ampliar el hinterland portuario, evitando que el contedor esté, procurando que el contedor esté el menor espacio posible en el puerto marítimo. Es decir, de lo que se trata es que el barco deja el contedor del puerto y el contedor se lleva directamente a la terminal ferroviaria del puerto. De allí sale entrena a Madrid, donde llega esta instalación, cuando llega a la instalación un camión lleva el contedor por su carga al almacén. Y ahí acaba la cadena intermodal. Nosotros estamos en la cadena intermodal. ¿Y nosotros qué ofertamos? Ofertamos un eslabón de la cadena intermodal. El operador ferroviario lo que ofrece es el transporte ferroviario, incluyendo la manipulación de lados terminales.